Te voy con el rey Vamos a hacer esto Ahora se llama esto Para usted Y dice Abrazaditas Chúmenes Echa para nosotros Cuando el reloj marquina se te hará Y dirá Si vive un marido Cuando el reloj marquina se te hará Ya no estará Aquí en el río Cuando el reloj marquina se te hará Y partirá Si vive un marido Cuando el reloj marquina se te hará ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!